Para la misa campal se tiene previsto que buena parte de los asistentes lleguen allí en la línea 1 de buses del metro, esto debido a que varias estaciones quedan cerca al aeropuerto Olaya Herrera. El servicio funcionará desde las 4 y 15 de la mañana del viernes hasta las 11 y 59 de la noche del sábado 9. Porque van a salir 830 mil personas, más las personas que estén alrededor del sistema, perdón, alrededor del evento, y va a ser difícil que todas las personas puedan ingresar en el mismo momento al sistema. Lo que buscamos nosotros es que las personas tengan paciencia para ingresar, puedan hacerlo, y los que no, o los que puedan realizar, puedan hacer una caminada mucho más larga hasta otras estaciones. Para el sábado 9 de septiembre la línea 1 funcionará en dos tramos, el primero Aranjuez Industriales Aranjuez y el segundo Entre Industriales Universidad de Medellín Industriales. Nosotros tenemos 47 buses padrones y 30 buses articulados, de los cuales esperamos que estén funcionando por lo menos 72 vehículos ese día, y a los otros cinco estarían como reserva operativa en caso de que se requieran. O en cualquier momento pueden salir todos a circular. La que no operará será la línea 2, es decir, la que pasa por la avenida oriental. Eso le permitirá al metro disponer de esos vehículos para reforzar la línea 1 de buses. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a operar la línea 2, y esos buses de la línea 2 los vamos a poner a operar para reforzar la línea 1 de buses, porque va a tener muchos usuarios, y para poder prestar un servicio especial entre la estación poblado y la 70 con la 80. Tenga en cuenta que aunque hoy el metro tiene definido el plan de operaciones, el mismo puede ser modificado en cualquier momento del viernes 8 o sábado 9 de septiembre, esto dependiendo de la afluencia de ciudadanos que puede desencadenar incluso en el cierre de estaciones. Gracias.